Diga las bendiciones que me ha dado. The lights que pagan y prenden en mi skin. ¿Ves cómo prenden y pagan? Ah, se va. La gloria de Dios, cómo se mueve. En el nombre de Jesús, recibo esta unción con la autoridad que Dios quiere que la reciba. En el nombre de Jesús, porque es de bendición y es la gloria de Dios que se está glorificando en esta hora. Que caiga el aceite de los dedos ahora mismo. En el nombre de Jesús. Señor, tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria, ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús santo eres. ¡Aleluya! ¿Ves cómo brillan? Y se van. Salen y se van. Son lucecitas como un árbol. Lucecitas, lucecitas. 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 En el nombre de Jesús santo eres. nombre de Jesús